Como estamos en una celebración tan especial, yo esta noche la voy a ir, yo estoy contento con eso, esta noche yo la llamo la noche, una noche para la historia de un Raúl. Es común escuchar que quien no conoce su historia está inmerso en la posibilidad de volverla a repetir. En un contexto de violencia no sería lo ideal, pero bajo la premisa de la cultura ancestral, social y económica, volver a ella sería enriquecedor. ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de la Historia General de Urrao? Libro que fue presentado oficialmente por su escritor Jaime Celis Arroyal. No solamente la masiva participación de los urraeños, sino las inquietudes en materia histórica sobre nuestro municipio, nos pone de presente que efectivamente no todo está perdido en un mundo de tantas complejidades. Maestro, no, simplemente para humildemente agradecerle a usted. Dejemos de ser ahistóricos y retomemos la senda de reconocernos a nosotros mismos en la historia y cómo eso lo podemos potenciar desde los jóvenes que hoy día los tenemos inmersos y esclavizados de un mundo tecnológico digital que poco construye. En su segunda edición reorganizada, profundizada y actualizada, permite a los lectores viajar en el tiempo, conociendo detalles de la historia ancestral de este Valle del Penderisco, mil páginas que recopilan más de 20 años de investigación. Hay que reconocer esa labor que ha hecho el maestro Jaime Celis, pues de elaborar una historia sistemática y recopilando tanta información acerca de Urrao. Eso es muy valorable para nosotros los jóvenes, ¿cierto? Esto de alguna manera nos está invitando y más que una invitación es un reto a tratar de recuperar la historia que alberga este bello municipio, que es una historia demasiado rica. Primero, por las tradiciones de la cultura urraeña, sus pobladores, escritores, científicos y demás que tiene este bello municipio. Un ejemplar que no puede faltar en la biblioteca de cada familia urraeña, permitiendo que los jóvenes se apropien de sus raíces y hacer de la cultura un diario vivir, y que más de la mano del mejor historiador nacido en este bello municipio. Siendo los niños un gran potencial para aprovechar en cuanto al conocimiento que les podamos dar sobre lo que fue, es y será su lugar de origen.